buenas tardes estamos aquí en la alameda alfonso 13 de carmona me dirijo a todos vosotros para deciros que voy a vamos a descansar un mesecito que no se van a ir vídeos hay 400 500 vídeos que pueden ustedes ver todos los que hay porque seguro que hay personas que no han visto lo que hay antes pero necesitamos descansar que está conmigo también las personas que están conmigo también necesitan descansar como todo el mundo bueno pues nada mandaros un beso muy fuerte un abrazo muy fuerte y que ya nos vemos